Vamos a realizar una resta de ángulos. Como el minuendo 25 minutos es menor que el sustraendo 39 minutos, quitamos un grado, 46 menos 1, 45. Sumamos 60 al minuendo 25, que nos da 85. 36, 24. Como el minuendo 36 segundos es menor que el sustraendo 47 segundos, quitamos un minuto, nos queda 85 menos 1, 84. Y sumamos 60 segundos. 36 más 60, 96 segundos. Ponemos el sustraendo. Y vamos a realizar la operación. 96 segundos menos 47 segundos nos da 49 segundos. 84 minutos menos 34 minutos nos da 50 minutos. Y 45 grados menos 24 grados nos da 21 grados. Y esta es la respuesta a esta resta de ángulos.